En el departamento del Cesar se está desarrollando la fase zonal de los juegos deportivos del Magisterio. La Secretaría de Educación Departamental desarrolló la fase zonal de los juegos deportivos del Magisterio colombiano, que en esta ocasión tuvo lugar en el sur del departamento del Cesar. Es importante desarrollar este tipo de actividades porque es incentivo a nuestros docentes, es poder que ellos también compartan, que ellos se articulen, que ellos puedan desarrollar estas estrategias, que así como lo hacen aquí, lo puedan establecer también en el aula de clase. Es un espacio para ellos de esparcimiento, es un espacio de juego, de estrategias, y que podamos integrarnos todos como equipo de secretaría. La expectativa es como integrarnos y conocer a los demás colegas de los otros diferentes municipios que se van a presentar aquí y tener como un día menos y compartir. Me parece espectacular felicitando a la gobernación del Cesar por esto, porque el deporte es salud. Para esta ocasión los juegos tienen un componente importante y es resaltar el trabajo en equipo. Por esta razón los deportes que están en competencia son de conjunto.